Gracias por ver el video 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 Ahora ya. Y a como una igual manera y el contrato de nuevo que es capaz de hacer esto. El 2 conciación es el punto 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 total debe de hacer las 5icionesimetrales. 3 puntos de la punto , a la misma es el punto 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 en la situación de la posición variable. dos horintel slides y tres slides para la operación nerling, chamfering y cut-off se usan el tool se se control se 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 y 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 En la clonera, vean, hay mucho más de acuario en este momento. En este tipo de latas, el que la latas es no se puede ver más de acuario en este latas. ¿Vale? En la clonera, de 0.005. En la clonera, de 0.001. En la clonera, hay mucho de acuario en este momento. ¿no? ¿no? Entonces, esta es un tipo de switch. Entonces, la operación es primero que usted se comprende. Esta operación, como usted, aquí se ha pasado que hay 5 tools. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 5 tools en la app, este ahí hay 5 tools en la app. A la app. es un tipo automático y ve que es un single spindle automático masina y y esto aquí va a ser y y y y y y . . . bien esta y esta esfera con al mesi esto es un hazulo. E threshold con todo el게요 cuenta con el resto de dictionadores esto tiene que comprarnos en todo el trارit y el trarit en este caso de las diferentes herramientas que hay es este es un sistema. Esto es un sistema. Aquí hay una operación como una operación. Es una parada de tomas. Llevis es un sistema, small screw para hacer un trabajo para hacer un 12-60 mm deiameter para hacer un screw para hacer un trabajo ¿no? pero pequeños trabajos también pueden hacer small screw para hacer un trabajo por eso el nombre es automatic screw machine automatic screw machine es para hacer un screw para hacer un trabajo para hacer un trabajo estos son completamente automatic par-type ferret designed for machining complex and internal external surface on the parts made of the bar stock up to ten different cutting tools can be implied one time thus you can use cutting tools in this one you can use 10 cutting tools you can use two cross slides in this one front and rear you can use this one two cross slides front and rear you can use you can use front and rear cross slides you can use 10 tools you can use 10 tools you can use headstock headstock is accessory and bar stock is held in the collection and advanced after each piece is finished and cut up you can use one piece one piece then the bar stock will be higher you can use this bar stock is this bar stock will be cut when you cut one piece will be cut ¿Qué es lo que se puede hacer? está todo siendo utilizando la todas las caras de las touras eso tiene que ser elенерado desde la cam y de la cams el movimiento es automático ¿Qué es lo que agrega? que el sprito de phrasemos de león en la de caza, al piso de la corrupción de la corrupción de la corrupción, que haya sido en la corrupción, y cómo se apoye de la corrupción, en la corrupción de la corrupción, se ayudará a la corrupción, en los los muebles en la corrupción, y los muebles en la corrupción., sino que se aclaró el cambio su oferta está скоро pasa eso es automático una job puede después de otra de la trabajo para debe debe de la después de la y después de la . y ya ¿ no? ¿ 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 ¿Auto máscantil? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 sí es el 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 es 3 4 4 4 ¿Qué es lo que se puede hacer? en la que debe a una cosa menos menos por símbolos. Porque la longera setup de tiempo, el estudio cost más de la ayuda. El estudio cost más de la ayuda. Los machines son menos económicos para el short run y más económicos para la vida. Si trabajas para un tiempo a largo tempo, entonces el estudio de la máquina esіcnomical. La parla de acción a la multispíndo. la otra vez que hay que hacer esto es muy bueno aquí en el la 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 y y y y y y y y Sí, sí. 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 Sí, sí.